Yo no tengo un Porsche Pero tengo amigos que no dudan en bajarse de mi coche En caso de que un torpe Se le ocurra pensar por una idea La jera no es por la noche Yo sé que no me conoces Y sé que esta forma de rimar Tú se la has escuchado a doce Pero por desgracia no sé Cómo ocultar este flow que es grande Como el culo de Beyoncé Yo desde que llegó el sonche Que percibo miradas de personas Escuchadas de los once Nos evitamos el roce Y fumamos de la pipa de la paz Hasta que doce Puto el que lea Puto aquel que no sienta lo que rapea Puto aquel que escribe lo que se imagina Más no lo que el mundo le pide que vea La sangre es la tinta oficial De los tratos de aquí y de allá Yo también lo detesto Pero esta es la única verdad inmutable Soy un permeable A la clase de mierda Que está con los grandes Y toca Para aquellos que quieren regresarte al balde No me miras y si no has visto lo mismo Si crees que a mí me conoces Digo no Yo soy de esos bien tranquilos Písalo Pero hay una voz adentro Písalos No me miras y si no has visto lo mismo Si crees que a mí me conoces Digo no Yo soy de esos bien tranquilos Písalo Pero hay una voz adentro Písalos 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 Písalos